¡Ah! ¡Casi me matas del susto, animal sarnoso! Estoy buscando un pozo antiguo. ¿Lo conoces? ¿No contestas? ¡Varita de saorí! ¡Varita de saorí! ¡Muéstrame! ¡El pozo! ¡Vá, déjate de ti! ¡Uh! ¡No me digas! ¿Vienes de Texas o Utah? Un clima árido y seco, ¿verdad? Había oído sobre el rastreo de agua, pero no suena muy lógico. Hablo de que esto es solo una rama. ¡Es una varita de saorí! ¡Au! ¡Y no me gusta ser espiada ni por tontos locos ni sus gatos! En realidad no es mi gato, él es silvestre. ¡Casi salvaje! ¡Claro que lo alimento cada noche y a veces va a mi ventana y me da las criaturas que cazan! ¡Escucha! ¡Soy de Pontiac! ¿Ah? ¡Michigan! ¿Y si fuera una bruja saorí, ¿en dónde está el pozo secreto? ¡Si pisas con fuerza, caerás en él! ¡Ay! ¿Ves? Se supone que es tan profundo, que si ves desde el fondo hacia arriba, verás un cielo estrellado en pleno día. ¡Ja! ¡Qué raro que se hayan mudado! Mi abuela es la dueña del Palacio Rosa. Y no le renta familias con niños. ¿De qué hablas? Uh, se supone que no debo comentarlo. Me llamo Wyby. Wyby Lobat. ¿Wyby? Sí, es por Wyborn. No fue idea mía, claro. ¿Y cuál fue tu castigo? Yo no fui castigada con nada. Soy Coraline. Ah, ¿Caroline qué? Coraline. Coraline Jones. No es nada científico, pero dicen que un hombre ordinario como Coraline hace que la gente espere cosas normales de esa persona. Creo que te está llamando alguien, Wyborn. ¿Qué? Ah, yo no hay nada. Oye, de verdad oí que te llamaron. Niño entrometido. La abuela. Este. Bueno, fue un placer, bruja de Michigansauri. Pero yo usaría mis guantes. ¿Por qué? Porque esa varita que tienes, uh, es venenosa. ¡Ah! Oh, mi nena linda, es que consentida estás. Te doy siempre tu avena y tu helado. Va después. ¡Sí! ¿Por qué tú jamás cocinas, mamá? Coraline, ya lo habíamos hablado. Tu padre cocina, yo recojo y tú te quedas sin estorbar. Te juro que compraré comida en cuanto termine el catálogo. Ahora come acelgas, te hacen falta. Esto parece lama, más bien. Pues, es lama o a la cama, mi amor. Dime qué prefieres. ¿Crees que intentan envenenarme? ¡Ah! No me olviden, amigos. Descansa, yo pequeña. No me olviden. ¡Ah! No está. ¡Mi salpullido! ¡Ya sanó! Fue demasiado real, mamá. Solo que no eras en realidad tú, eras mi otra madre. Botones en vez de ojos, ¿eh? Coraline, lo del pollo asado fue solo un sueño. Toma tus vitaminas aunque sea. A ti también te soñé. Tenías una locada pijama y hermosas sandalias naranja. ¿Naranja? Mis sandalias siempre son azules. ¿Quieres darme del barro mágico del que hablaste? Porque tengo un terrible caso de irritación de escritor en pleno... Si el verdadero Charlie Jones quiere publicarse escrito, debe ir por él rápido. Coraline, ¿por qué no visitas a las vecinas? Apuesto que a esas actrices les gustaría escuchar tu sueño. ¿Hablas de Spink y Forcible? ¿Dijiste que están chifladas? Mmm, qué rico. Adoro la cena, almuerzo, comida. Coraline, el señor Bobinsky te invitó a ver el espectáculo de los ratones después de cenar. ¿En serio? Ese tonto de YB dijo que estaba en su imaginación. Sabía que no era así. Pues todo es cierto en este mundo, nena. Tu padre y yo limpiamos, mientras tú y tu amigo están arriba. ¿Mi amigo? Qué bien, otro YB. ¿Qué tal entrometido? ¡Hola! Creí que te agradaría más si no hablaba tanto. Así que lo arreglé. ¿Entonces él no dice nada? No. Mmm, me agrada. Ahora váyanse los dos y diviértanse. Podrías quedarte para siempre. Si quisieras. ¿En serio? ¡Claro! Cantarás, jugaremos y tu madre hará tus comidas favoritas. Así es, y solo queda un detallito por hacer. ¿Qué cosa? Es una sorpresa. Para nuestra muñequita. El negro es lo clásico. Pero si prefieres rosa, o vermellón, o verde. Aunque me daría envidia. ¡Eso nunca! ¡No coserán botones en mis ojos! Ay, pero tienes que acceder si quieres quedarte con nosotros. Está tan afilada que no se entirá. Escucha. ¿Es tu decisión, cielo? Queremos lo mejor para ti. Me voy a dormir. ¡Ahora! ¿Perdón? ¿Sin haber cenado? Es que estoy tan cansada. Sí. Solo necesito pensar las cosas. Pues claro que sí, nena. ¿Te puedo arropar si quieres? No, gracias. Ya han hecho demasiado. Es un placer. Y yo... Los dos estamos confiados, cielo. Pronto verás todo a nuestro modo. Está adentro. ¿Y la laqui... ¿La quieres abrir? Ni en un millón de años. Pero igual no importa. No puede escapar sin sus ojos. Ninguno de esos niños. Ah, sí. Oye, en serio necesito la muñeca. Bien. Por favor, llévatela. ¿Dónde te ocultas, pequeño monstruo? ¿Tú y la abuela se conocen? La muñeca es su espía. Así es como te vigila. Averigua qué le falta a tu vida. ¿La muñeca es la espía de mi abuela? No, de la otra madre. Ella tiene un mundo donde todo es mejor. La comida, el jardín, los... los vecinos. Pero solo es una trampa. Sí, creo que oí a alguien llamarme. Adiós. ¿No confías en mí? ¡Pregúntale al gato! ¿Al gato? Le diré a la abuela que... que perdiste la muñeca y... ¡No! ¡Estás escuchándome! Es que... estás... ¡loca! ¡Penómeno! ¡Loca! ¿Loca? ¡Tú fuiste tonto que me dio la muñeca! ¡Mamá! ¡Papá! Contesta, papá. ¡Pero rápido! ¡Hola! ¡Hola! Estoy en mi jardín ahora, pero deja tu mensaje y me comunicaré contigo. ¿En dónde están? Descansa, mamá. Descansa, papá. Descansa, papá. Er... ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo entraste aquí? ¿Sabes dónde están mis padres? Mamá, papá... Ayúdanos. ¿Cómo es que esto pasó? Ayúdanos. Ella se los llevó. Ayúdanos. Ayúdanos. No van a volver, ¿cierto? ¿Mis padres? No sin ayuda. Solo hay algo que hacer. Así que... Has vuelto. ¿Y una plaga viene contigo? No. Es... Es un amigo. Tú sabes que te quiero mucho. Hmm... Pues... Tienes una manera rara de expresarlo. Entonces... ¿Dónde están? ¿Los ojos de los niños? Un segundo. No hemos terminado aún. ¿O sí? No, yo supongo que no. Después de todo, aún debes hallar a tus antiguos padres. ¿Cierto? ¡Qué pena que no tienes... ¡Esto! ¡Esto! Es un ambiente. Aunque ganes... Jamás te dejará ir. Ya sé dónde los ocultaste. Hmm... Bueno... Habla entonces. Los metiste ahí adentro. ¿Ahí están? ¿Segura? Aquí. Mamá. Papá. Adelante. Ábrela. Ahí van a estar. Te equivocas, Coraline. No están aquí. Ahora... Tendrás que quedarte aquí... Para siempre. No... Yo pienso... ¡Que no! ¡Ah! 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 ¡Niña tramposa y grosera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Egoísta, malvada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te debes a desobedecer a tu madre! ¡Pronto cierre! ¡Naaaaah! ¡Naaaaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Mu moriria! ¡Ah! 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 Coraline, ya llegamos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Los extraño muchísimo! ¡Ja! ¿De veras? ¡Ay no! ¡Lo rompiste y era mi favorito! ¡Yo no lo rompí! ¡Debieron romperlo cuando escaparon! ¡Y te cortaste! Coraline, te dije que contaras las ventanas, no que les dieras con la rodilla. Pero, bueno, mejor vete a lavar. Hay que ir a cenar esta noche. ¡Oh! ¡Hay un suceso que celebrar! ¿Están hablando de su catálogo de jardín? Es obvio. ¿Qué otra cosa? ¡Pero miren la nieve en su ropa! ¿Qué mosco te picó, Coraline? ¡Eco! No! ¡Déjame! ¡Ah! 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 Lamento mucho no haber creído en esa... ...cosa maligna. Coraline. ¿Por qué cambiaste de opinión? Eh... La abuela me mostró esta foto... ...después de que te dije loca. Son ella y su hermana... ...antes de desaparecer. Ay, es la niña tierna. ¡Coraline! ¡Niña loca! ¡Qué bien! ¿Qué voy a decirle ahora? Solo... ...llévala a la casa mañana. Y se lo cuento contigo. En... ¿En serio? Oye... ...me alegra que decidieras espiarme. ¡Ja, ja, ja! Eso no fue mi idea. ¡No! 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 Te hace seda. En realidad... ...sólo es limonada. ¿Y qué tal siyangus? ¡Ay! Mucho mejor, lena. ¡Pero no puede evitar sus alas por siempre! Voy a eructar. ¡Charlie! ¡Ah! ¡Es cosimo! ¡Pero esa pizza era deliciosa! ¡Ah! ¿Limonada? ¡Ah, sí! ¡Gracias! Tenías razón, Coraline. En serio detesto la tierra. Pero... ¡Ay! Los tulipanes son lindos. ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Ah, Draken! ¡Uh! ¡Nia, nia! ¡Ah! ¡Dada! ¡Sí, es posible! ¡Ahem! ¿Qué tal los mushkas, señor B? Me dijeron que tú... ...los salvaste, Caroline. Y en cuanto estén listos... ...desean ofrecerte una función especial. ¿Waiborn? Yo sé por dónde camino. ¡Crecí aquí, muchacho! Bienvenida, señora Lovat. ¡Oh! ¡Qué gusto! Soy Coraline Jones. Tengo mucho que contarle. Ven. Gracias. ¡Ah! Le pongo un poco de ginebra, querida. Por supuesto. Departamentos El Palacio Rosa. ¡Ah! 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 ¡Ah!